¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Voy a activar una carta hechizo de campo! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Dejaré esta boca abajo y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Voy a activar una carta hechizo! ¡Increíble! ¡Y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Mira y aprende! ¡Es hora de tu efecto especial, amigo! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ahora puedo jugar esto! ¡Voy a activar una carta hechizo! ¡Ahora puedo jugar esto! ¡Ahora puedo jugar esto! ¡Y terminaré mi turno! ¡Y terminaré mi turno! ¡Ahora puedo jugar esto! 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 ¡Y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡No importa! ¡Sólo jugaré esto! ¿Te crees muy rudo? ¡Activaré mi trampa! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Golpe de suerte! ¡Pero eso cambiará! ¡Y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Golpe de suerte! ¡Pero eso cambiará! ¿Se supone que debo asustarme o algo así? ¡Lo siento! ¡No sucederá! ¡Y terminaré mi turno! ¿Qué te pasa? ¡No te tengo miedo! ¿Entiendes? ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡No! ¿Se supone que hicieras eso! ¡No 2022! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y terminaré mi turno. ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Vas a necesitar más que eso! ¿Te crees muy rudo? ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡No importa! ¡Solo jugaré este! ¡Gracias a este hechizo puedo invocar a otro héroe! ¡Y terminaré mi turno! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Y terminaré mi turno! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Y terminaré mi turno! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Vas a necesitar más que eso! ¿Te crees muy rudo? ¿Qué sucede? ¿La presión te está ganando? Voy a activar una carta hechizo de campo Bueno, dejaré esta boca abajo Increíble, yo esperaba que hicieras eso Y terminaré mi turno Vas a necesitar más que eso Lo siento amigo, pero yo dirijo esto Y mi tiempo ha llegado ¿Cuál es tu estrategia? Vas a necesitar más que eso Voy a activar una carta hechizo Y terminaré mi turno Increíble, yo esperaba que hicieras eso 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 ¿Te crees muy rudo? Se supone que debo asustarme o algo así Lo siento, no sucederá Voy a activar una carta hechizo Me encanta que se complemente un plan Voy a activar una carta hechizo de campo Y terminaré mi turno Y terminaré mi turno Increíble, yo esperaba que hicieras eso Increíble, yo esperaba que hicieras eso ¿Entiendes? Y terminaré mi turno ¿Qué? 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 No sé si no Y no sé si no Voy a activar la carta hechizo Bueno, dejaré esta boca abajo Y terminaré mi turno Gracias por la ayuda, ahora puedo jugar esto ¿Qué te parece eso? Y terminaré mi turno Vas a necesitar más que eso Mira y aprende Es hora de tu efecto especial, amigo Pero no antes de que yo haga esto A modo de ataque No es justo ¿Qué te pasa? No te tengo miedo ¿Entiendes? Y terminaré mi turno Increíble No esperaba que hicieras eso ¿Qué te pasa? No te tengo miedo ¿Entiendes? ¿Y quieres más? Pues observa esto Vas a necesitar más que eso Y terminaré mi turno Mira y aprende Es hora de tu efecto especial, amigo Bueno, dejaré esta boca abajo Y terminaré mi turno ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser!